5 cosas filtradas con el nuevo anuncio del capítulo 4 de Fortnite este 3 de diciembre Primero que nada, reacciona este video si Fortnite está muriendo o comenta por qué no lo está Ahora sí, vamos con las filtraciones Número 1 Tendríamos disponible el Creativo 2.0 en la primera temporada del capítulo 4 Que de acuerdo a Tim Sweeney, CEO de Epic Games, llegaría a mediados de enero del 2023 En el número 2 Dentro de los archivos se ha encontrado un nuevo tipo de cosmético con el nombre en clave Aparo Que traducido al español es algo así como ropa Imagínate poder escoger la ropa exacta de cierto personaje Spider-Man en falda, imagina las posibilidades El número 3 Animales, voladores, montables Esto tal vez podría traer a mi mente una colaboración con Avatar Pero sería toda una nueva mecánica diferente para agregar movilidad al juego Hasta ahora toda la movilidad diferente que hemos tenido ha sido por la tierra o en forma de homúnculo Pero ningún tipo de animal en el aire Imagínate que te mete un 200, una aura montada sobre un cuervo El número 4 Algo súper esperado y épico El modo en primera persona Y no, antes de que me digas que compraste tu skin para verla y no quieres verle solo las manitas Recuerda que en el code agregaron el modo de tercera persona para cambiar completamente la mecánica de su nuevo título Así que pensemos en cómo la primera persona cambiaría por completo a Fortnite Y no, no se centren solamente en las partidas públicas o en arena Esto podría ser más aplicado hacia el creativo para nuevos modos distintos de juego Agregándole la llegada del creativo 2.0 El número 5 Que ok, esto ya se venía especulando desde varias temporadas atrás Pero esta vez podría ser más una realidad Ya que tendremos muchísimos cambios dentro del juego Y este nuevo ítem en el número 5 serían motocicletas Así es, un nuevo ítem de movilidad terrestre Que llegaría a hacerle compañía a todos los autos Recuerden que con cada capítulo cambia el mapa Así que si tenemos un nuevo mapa más grande La movilidad en motocicletas o en los animales montables que vuelan Podría ser mucho más necesario Ahora, para el glitch de experiencia con el que obtendrán la skin de Pumbromado Esto será muy fácil Solamente sigan estas instrucciones Cambiaremos el modo de juego Y en la parte de arriba seleccionaremos la última pestaña que dice código de isla Pegaremos este código Si no les deja poner la V Péguenlo solamente hasta el 77 Entren y verifiquen que la versión sea la 14 La versión es el último número que aparece del lado derecho en la parte superior Le damos Enter Le damos a jugar Ahora acá abajo verificamos que la partida esté en privada Para que nadie nos moleste al hacer este método Y le damos a jugar Una vez que estemos dentro de la isla Esperaremos en esta parte por 15 minutos o más Para dar tiempo a que la experiencia en el mapa se cargue por completo Listo amigos, acabo de esperar media hora Ahora vendremos a esta parte del lado izquierdo Y nos acercaremos a estos tres botoncitos Cambiaremos el código por el 4 9 3 A la izquierda confirmaremos Y después aparecerá este botoncito arriba Tomaremos la grieta Bajaremos hasta la isla Bajaremos hasta la isla Y ahora Con la cabina telefónica del lado izquierdo Vendremos por detrás de este saltador Justo en la línea donde está el saltador Construiremos nueve suelos por fuera Y un suelo a la derecha Por aquí encontraremos botoncito secreto Nos teletransporta y nos entrega experiencia Ahora que estamos frente a este botón Interactuamos Escribiremos el Tio Hit Damos a aceptar Y continuamos Recuerda que de esta forma me apoyas un montón A seguir creando contenido Ahora giramos Y desde la plataforma veremos ese cartelito Vamos a empezar a construir del lado izquierdo del cartel Así, mídanlo Derecha, izquierda Cinco escaleras Y cinco suelos Justo aquí al final encontraremos botoncitos Y ahora para el último botón vendremos a donde aparece Respawn Construiremos aquí una escalera Ahora pondremos Avanzaremos y pondremos cinco escaleras más Después pondremos un suelo Y justo enfrente de ese cartel Encontraremos botoncitos secretos Recuerden amigos Estas islas son repetibles Eso significa que pueden salir y volver a entrar Esperando el tiempo necesario para que obtengan más experiencia Entre más tiempo esperes Más experiencia te dará al encontrar los botones La experiencia varía de jugador a jugador Un saludazo para los últimos seguidores del canal Y sígueme para más videos diarios